y bienvenidos de nuevo al canal el día de hoy tenemos una aventura una aventura especial de desahogo la verdad es que tiene un buen rato que no teníamos movimiento en el canal y es que han pasado muchas cosas en corto tiempo por eso ahorita dije vamos a hacer una aventura de desahogo han pasado tantas cosas fíjense que hemos tenido situaciones de tiempo que me han obligado a prestarle más atención a otras cosas no he podido compartirles tantas aventuras como quisiera de hecho por ahí tengo muchas aventuras grabadas pero que no he podido organizar para compartirlas en el canal y eso a veces desmotiva un poco porque sientes que hay muchos pendientes y no hemos dejado de tener aventuras pero no las hemos registrado como quisiéramos para evitar tener ahí una montaña de material y es que también derivado de eso nos ocurrió algo algo que baja un poco los ánimos ay bueno pero a ver me tengo que concentrar en esta parte de la ruta miren está lodoso estuvo ha estado lloviendo entonces vamos a subir un poco a ver mientras les platico el inicio de esta aventura o si les decía que debido a que seguía registrando las aventuras tenía mi material pendiente en en una nube que sufrió un accidente y perdí un montón de material perdí varias aventuras fotos de aventuras cositas que desmotivaron había una aventura que tenía muchas ganas de compartirles que es de bueno fue de una una aventura nocturna un trote nocturno que según esto iba a ser por la ciudad y terminó siendo una ruta de trail nocturno y y la mayoría de los corredores preparados para asfaltear nos íbamos deslizando en las veredas porque traíamos tenis lisos para el asfalto y esa aventura estuvo muy buena pero la perdí tuve otras varias aventurillas por ahí y eso me hizo decaer un poco porque hay oh miren porque tenía ahí como que esa espinita de que son capítulos perdidos ver después si puedo rescatar por ahí algún algún pequeño clip para que se den una idea pero la mayoría del material se perdió por otra parte también tuve que cambiar un montón de de cositas en mis en mis rutinas porque gracias al estrés el cansancio que se yo empecé con problemas de espalda tiene un buen rato que que he tenido problemas de espalda hace un par de años y este y hace unas semanas volvió a empezar ya estoy en tratamiento estoy en observación me han hecho algunos estudios y justo con esta aventura estoy reiniciando las aventuras largas me había estado limitando a a solo asfaltear estar haciendo en la semana mis recorridos de asfalto y bueno por ahí ya les compartiré alguno para variarle un poco y creo que por ahí incluso hasta un par de unboxings tenemos pendientes hay muchísima humedad como siempre aquí en el pueblo entonces estas subidas están de locos pero hay que darle qué más les cuento qué cosas han pasado hay otra cosa que me tiene un poco triste que no les conté de hecho qué bueno que no se los conté antes porque hubiera sido un super fail pero bueno pues ahora no tengo escapatoria bueno vamos a ver mientras les cuento voy metiéndole un poco de power aquí esta subidita pues fíjense qué cerca de mi pueblo hay una una carrera 25 kilómetros pero en territorio de montaña encontramos a más de tres mil metros de altura que me tenía muy ilusionado de hecho le estaba echando mucho power a la preparación para poder llegar bien porque es una ruta genial y muy retadora pero al final una combinación de muchas cosas impidieron que llegara la carrera es el día de mañana y pues no no voy a asistir entonces eso también me 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 bajó un poco el ánimo pero pero bueno pues tampoco tenemos urgencias ha sido un año muy lento para todos y parte del proceso es aprender a tener paciencia entonces voy a llevarme la relax fíjense ahorita estoy retomando y me está costando bastante es que las lesiones de espalda molestias en la espalda son brutales pero bueno espero irme poniendo al corriente poco a poco disfrutar esta aventura como en un reinicio y ya les estaré contando en futuras aventuras los capítulos perdidos lo que se fueron perdiendo y hay algunos que sí se lograron rescatar les digo por ahí incluso hay unos unboxings unas visitas unas aventuras culinarias también por ahí y se acerca también la temporada de de halloween y en mi país la temporada de todos los santos que es el festejo a los muertos entonces por ahí también tendremos aventuras de muertos pero bueno mientras tanto hay que ir recuperando el ritmo le vamos metiendo aquí velocidad y bueno otra vez bienvenidos al canal vámonos a darle eso wow estos paisajes están geniales, miren aquí hay un pequeño deslave, hay que irnos con tirado, vamos a seguirle, yeha! aquí parecen arenas movedizas casi, es difícil correr porque este tipo de suelo retiene mucha mucha agua y a veces parece se ve firme pero no lo es, bueno aquí vamos, aquí es donde tenemos que ir sacando las mañas, la experiencia ganada, aquí es donde la vamos a poder mostrar eso, vamos! ¡Pues! 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 ¿Cómo va? ¡Pues! ¡Pues! En verdad que esto es lo que necesitábamos, no hay nada como venir a correr a la montaña y tener que estar enfrentando obstáculos constantes es genial, no es lo mismo darlo todo en el asfalto, es muy relajante claro, de hecho creo que eso es lo que me ha mantenido digamos que a flote, el continuar trotando por las calles, el continuar en movimiento, el estar en metabólico dándolo todo, haciendo fuerza, trabajando el cuerpo, liberando energía, pero no hay nada igual a esto alejarte de la ciudad, de la gente, el tomar un camino y no saber a dónde vas a ir a dar, pero igual seguir y seguir el escuchar ruidos que se vuelven misteriosos, el divertirte superando obstáculos, no hay nada mejor que eso, está genial tenía mucho tiempo que no veníamos por esta ruta está genial, mucha humedad, buena temperatura, justo lo que necesitábamos eso no 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 usar el ojal de seguridad ahí se quedó mi zapato vamos a tener que rescatarlo asegurarlo y ve es que está crudo real aquí está loquísima la ruta según yo vengo cuidando mis pasos y todo para proteger mi espalda por si acaso pero es que es imposible no emocionarse aquí y meterle un poco de power pero sí tengo que ir relax tengo que ir midiendo para no quedarme aquí lo bueno que no vengo solo otra vez me acompaña la weimaraner entonces eso me da cierta seguridad pero pues sí tengo que ir midiendo los pasos la ruta está bastante resbalosa ahí se puede ver como Lara mete sus patas o sea realmente ay yo estoy también aquí casi patinando entonces hay que ir bordeando mucho ay para poder continuar porque si no quedamos ahí como Lara este es el tipo de aventura que les decía ya me encontraba un poco preocupado porque seguimos y seguimos y seguimos una vereda y la verdad es que no sabía hacia dónde iba a ir y aunque no era una gran distancia la preocupación era que la dificultad técnica hacía que fuera muy tardado entonces dije si tengo que regresar por aquí va a estar muy cansado y ya estaba contemplando regresar pero seguí y seguí hasta que hice en tronque con otra ruta que conozco bien entonces nos salvamos sigo subiendo seguimos subiendo pero ya con la seguridad de que de que sabemos exactamente dónde estamos conozco las distancias y los tiempos entonces ya no hay tanto de qué preocuparse la climatología está a nuestro favor porque parece que parece que no va a haber lluvia pronto quién sabe porque aquí ya sabemos que en un segundo cambia pero de momento vamos bien bueno y aunque lluviera aunque lluviera no hay problema vamos a seguir con la aventura seguir subiendo no sé cuánto vamos a sacar qué distancia el plan es hacer medio maratón 21 kilómetros pero no lo sé hace un rato veníamos siguiendo al instinto y así vamos a seguir cuando tengamos la necesidad de regresar lo vamos a hacer y al final vamos a ver cuánto sacamos tampoco quiero tener que esforzarme tanto sigo cuidando la espalda entonces yija a ver qué tal no 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 al fin llegamos a lo que va a ser nuestro punto de retorno estábamos tratando de encontrar una señal de ver a dónde íbamos a regresar y esta creo que fue la señal es un camino que cuesta va a costar muchísimo transitar entonces como vamos ya a la mitad del recorrido más o menos estamos calculando pues no nos vamos a aventar porque sería demasiada energía entonces este será nuestro punto de retorno y estamos calculando que si nos salgan más o menos los 20, 21 kilómetros a lo mejor ya está un poquito más pero bueno entonces este es nuestro punto de retorno vamos a empezar a bajar uff, miren, está rudo aquí jaja esto está divertido cansado puras bajadas tengo que ir con cuidado para para cuidar la espalda ir haciendo el esfuerzo más con las piernas que con los lumbares está genial eso vamos oh rayos piso una piedra cielos me detuve pensando que había pisado una piedra y vean lo que me acabo de sacar era un pedazo de goma con un clavo estaba en mi zapato o sea vean hasta dónde tuvo que haber penetrado rayos eso pudo haber sido peligroso lo quitamos del camino y ya ven siempre hay que poner atención en en lo que sentimos en los pies oh qué bueno que me detuve inmediatamente a veces cuando siento cosas no me detengo con tal de seguir sentí un pequeño una punzada mínima yo creí que había pisado se me había metido una piedrita y cuando verifiqué me saqué el zapato y no tenía nada pensé rápidamente una púa puede ser que atraviese tanto y era nada más y nada menos que ese cable clavo no rayos bueno pues todavía falta bastante hay que seguirle hay que seguirle vámonos jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj terminamos el recorrido en la parte alta y ahora resulta que acá abajo nos está agarrando el agua ahí está, está empezando ya a llover entonces tenemos que apurarnos nos faltan todavía como 7 kilómetros lo bueno que ya en su mayoría van a ser bajadas entonces vamos a tratar de irle metiendo un poco más, lo bueno que los caminos están bien definidos, aquí no hay tanto barro, es más engrabado pero pero si tengo que cuidar la espalda porque quizá el cansancio, tanta vibración en tanta piedra empecé a sentir un poco una punzada y dije no entonces ni modo a ver que tanto nos apuramos y si no bueno pues ya que tanto es tantito nos vamos a mojar un rato es el chiste de estas aventuras verdad Lara Lara está tranquila a ella nunca le preocupa si llueve o hace sol ella siempre se mantiene feliz, tranquila y contenta es la actitud por eso me gusta salir con ella porque transmite esa calma y bueno vamos a seguir bajando uuuh yeah ah No, 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 no. No, 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 no. Entonces vamos a esperar un poco a que se pase para no enfriarnos tanto y que podamos tener tracción. Estamos aquí impacientes de que la lluvia pase un poco y que nos permita seguir. Bueno, pues ni modo, son los viajes del oficio. Creo que terminaremos por aquí la grabación. Nos vemos en la siguiente. Espero que les haya divertido esta aventura y estén pendientes para las que están pendientes. Adiós. ¡Sí! 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 ¡Buenas! Bueno, nos faltan pocos kilómetros, vamos a aprovechar, pues ya estamos súper mojados, la verdad hasta nos sacamos lodo de encima, y pues lo vamos a tomar con filosofía, con calma. ¡Oh, rayos! ¡Vean esto!